Los expertos forenses también están analizando los cráneos encontrados en un altar satánico en el barrio de Tepito la semana pasada. En el lugar había huesos de al menos 70 personas y hasta un feto dentro de un frasco. Como les contamos, las autoridades hallaron el altar durante un operativo antidrogas realizado en el barrio Bravo, donde además se incautaron toneladas de marihuana, un laboratorio de metanfetaminas y se descubrió un narcotúnel. Se destató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro y no es la única valla polémica.